Hoy es Navidad, si abro el corazón y veo a Cristo nacer en el que sufre y en el que no tiene amor. Hoy es Navidad, si voy donde aquel que no tiene alimento, no tiene esperanza y perdió la fe. Jesús, superbo, divino, encarnado en María, eres mi Salvador. Dame hoy con tu espíritu fuerza y valentía para amar como vos. Naciendo en un portal, siendo Dios te haces pobre, siendo pobre eres Dios. Por amor a los hombres al nacer enseñas el verdadero amor. Hoy es Navidad, si voy dejando atrás. Hoy es Navidad, si en verdad creo en ti. En que viniste al mundo, que vendrás de nuevo, que vives en mí, en mí. Jesús, superbo, divino, encarnado en María, eres mi Salvador. Dame hoy con tu espíritu fuerza y valentía para amar como vos. Naciendo en un portal, siendo Dios te haces pobre, siendo pobre eres Dios. Siendo pobre eres Dios. Por amor a los hombres al nacer enseñas el verdadero amor. Hoy es Navidad.